El fútbol uruguayo viene en decadencia. Ver a Peñarol jugar a Peñarol es una lágrima. Los uruguayos me van a entender si me están escuchando. Peñarol, yo vi grandes Peñaroles. Yo lo vi con defensa y justicia. ¿Cómo le explico a un pibe que Peñarol fue grande? Fue al revés de lo que era antes. Peñarol era grande y defensa y justicia era chico. Uno ve ayer y defensa y justicia era grande y Peñarol era chico. No, no, es un desastre. Y por eso la Copa Libertadores está más a mano de los argentinos y los brasileros. Sin ser grandes maravillas. Pero son los que mejor ese equipo tiene. El Colo-Colo no es el Colo-Colo de antes. Repito, Nacional y Peñarol no son los uruguayos de antes. Los Alianza Lima y los universitarios de Perú no son los de antes. Brasil y Argentina siguen conservando un poco, bajando el nivel porque lo bajaron también siguen siendo los mejores y por eso se le hace más fácil ganar a Libertadores. El Colo-Colo de los Universitarios de Perú no son los los de antes. Se ayer se le hizo más fácil ganar a Libertadores. Ya que habría sido más fácil ganar a Libertadores. El Colo-Colo de los Necera y la Colo de antes. La Colo de antes es manera que los cuestiones se le hace más fácil ganar a Libertadores. Y esperamos que la idea de que se le hace más fácil ganar a Libertadores.